bendiciones a todos este es un tutorial de cómo tener un ensayo muy efectivo personal o cuando nos sentamos ensayar como repartir el tiempo y que tenemos que hacer no voy a poner yo como ejemplo que es lo que yo hago no olvides dejar su like su comentario de compartir el tutorial el primer paso es que los dedos antes de comenzar a hacer melodías o notas primero hay que calentar hay que calentar hay que hacer un poquito de ejercicio y podemos un decirlo así unos dos tres minutos con un ejercicio por decir la escala este es un ejercicio y el otro es estamos sobre la escala de para que se pueda ver todos estos ejercicios ya los subí ya están en youtube los pueden buscar y el otro ejercicio sería esto y así nos vamos entonces también otros dos tres minutos y también yo aplico este otro ejercicio y así nos vamos y también ahí mismo hago este otro ejercicio y así nos quedamos dos tres minutos también recuerde el primer ejercicio que hice fue la escala con las dos manos 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 o podemos llamar decir do re mi fa sol las dos manos y las dos manos juntos y el otro ejercicio es este dejamos un dedo por el medio y de regreso lo tocamos entonces sería así ya lo estamos tocando y nos brincamos y nos vamos a tocar y nos brincamos y nos dejamos uno por el medio y brincamos y así va a ser constante siempre nos vamos a brincar y de regreso lo tocamos por decirlo así La cosa es calentar Calentar los dedos o las manos Y lo mismo en la mano izquierda Dejamos por en medio una Y tocamos así Y de regreso Lo tocamos y nos brincamos Y así es que yo hago mis ensayos Más cuando hace frío Cuando hace frío los dedos están muy tiesos Muy duros de dominar Entonces las dos manos ya sería así Y hasta terminar el piano Y el tercer ejercicio que yo también hago Aquí se está un poquito Es un poquito de trabajo más Do, fa, sol, do Do, fa, sol, do Y nos vamos a llegar a do Volvemos a comenzar Pues ir un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y lo que yo hice acá fue Y también de regreso Estaba haciendo tres notas Un par de tres notas Do, do, do sostenido Y fa Y el segundo La segunda parte es También tres notas De sol Si, bemol Y do Y nos vamos así Y lo mismo de regreso Y así estamos tocando Sobre el ritmo acá Y así nos vamos Ensayenlo mucho Está un poquito complicado Pero le va a ayudar bastante Y el otro Y el cuarto ejercicio que yo hago Es este Estamos metemos Todos estos ejercicios Yo ya los he subido Así que Podemos revisarlo también Estos tres Luego estos tres Por decir Do, re sostenido, fa Re, fa, sol Y luego nos brincamos Al sol Sol, si, bemol Y do Prácticamente Estamos agregando Acá Una parte más Porque la primera es El primero es Solamente es así Ahora es Y luego aquí También lo mismo Y seguimos con lo mismo Y sería así Y lo viene De regreso De regreso Perdón En el domingo No sé si se alcanza a ver Pero Y estamos con Y hasta hacerlo Más rápido Entonces sería así Y así Lo mantenemos Y otro Que también Mucho me ayuda Es hacer eso Esto nos ayuda Para hacer Ese ritmo De psicopado Que le llaman O tocar un poquito más Percusionista Algo así Siempre es Uno, dos Estamos Menor Un menor Y un mayor Pero Do menor Y si bemol Hacia atrás Y sería así Sería un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Pero tenemos que alcanzar Una velocidad Lo más Que podamos Por decirlo así Después de dos minutos Nos duele aquí la muñeca De la mano Pero eso es muy bueno No solo eso Sino que También lo tenemos Que subir Nos do Nos do Nos do Nos do Nos do Nos do En cromática Do 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 Sostenido Y hacemos Do Sostenido Menor Y con Un si Y luego Nos do Nos do Un re Lo mismo Re Y do Y así nos vamos En cada nota Y así nos vamos Oh perdón El mayor Es menor Acuérdense que Sub menor Y nos volvemos Hacia atrás A si bemol Cuando estamos en do Y do Sostenido Menor Y tocamos el si Y el re Lo mismo Menor Y tocamos el do Entonces Y después de eso Lo que yo hago Es Si Tengo planes De aprender Nuevas notas Nuevos acordes Porque el do Sobre do Sobre do No solamente Do Entonces Es bien fácil Quiero que Contemos así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece 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 Quince Uno Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y así sigue En do Tenemos que humorizarnos Además del do Aquí es la raíz La vida De La música Estando Hablando Solo Lo que es do Después del do Podemos Hablar De un Do Natural Un do Dos Simplemente Uno Dos Y entonces Trato de Memorizarme También Esas notas Como por si Son Acortes Nuevos Que me quiero aprender Sobre la escala De do Mayor Do Dos Ahora Do Cuatro Un Dos Tres Cuatro Do Cuatro Do Cuatro Dos Suspendido Cuatro Do Dos ¿Por qué dos? Uno Dos Ahí está Uno ¿Por qué do Do cuatro? Do suspendido Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Ahí está Recuerda Que Lo más En el do Natural En el do Dos Usamos Tres teclas Tres dedos Y el Y el Do cuatro Pero si También me quiero Aprender el seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Pero le agregamos Una tecla más Un dedo más Do seis Y después viene el do siete Acuérdense que hay do siete Y do mayor siete Existe el do siete Pero también está el do mayor siete Entonces contamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete No podemos seguir hasta acá Porque si contamos acá Es otro Y aquí llegamos a un do ocho O una octava Por llamarlo así A un do La octava Entonces tenemos que hacer el do siete Aquí Le agregamos esta tecla Y el do mayor siete Y el do mayor siete automáticamente es la tecla que sigue Do seis Do siete Do mayor siete Do seis Do siete Do mayor siete Y así yo estoy tratando de memorizarme los acordes Y así estoy tratando de memorizarme los acordes Por decir Oh ya me memoricé el do dos Do cuatro El do seis Dijo el hermano que solamente cuento seis Y ya la tecla que sigue Y ya voy a usar cuatro dedos Cuatro teclas Y el do siete es la que sigue Y el do mayor siete Es la que sigue Y así estamos Y de ahí ya es Una octava ¿Verdad? Y así es lo que yo hago Memorizarme las notas también Y después de eso Viene ocho Aquí ¿Verdad? Ya es una octava Pero ahí existe también el nueve Y existen más notas Pero vamos a llegar hasta el nueve Este es el nueve Ocho Nueve Ocho Nueve Pero nuestro dedo está No nos va a llegar hasta acá Entonces este red Lo tenemos aquí Entonces tocamos aquí Y tocamos ahí Ahora Después de eso Yo ya me aprendí la nueva nota Entonces yo compongo Un canto Que lo toco Lo natural que es Lo que hago es Agregarle Para comenzar la novena Y ya lo escribo Voy a hacer Al comenzar Do nueve Y después el canto Vamos a hablar el canto La niña de tus ojos Porque es un canto muy fácil Y el canto es El canto solo lleva Do So La menor Y ahí está dando vuelta Do So La Menor Y fa mayor Entonces yo digo Ok Ahora le voy a poner Do nueve Para comenzar En lugar de hacer Do natural Do nueve Entonces yo empiezo Entonces yo empiezo a armar Ya el canto Con otras notas Más avanzado Y después De eso Como me está pidiendo Un sol Ya no toco el do El sol normal Sino que le meto Un do dos Un sol dos Perdón Ya no toco el sol normal Sino que el sol dos O también puedo tocar El sol cuatro ¿Por qué? Porque aquí está Uno, dos Porque entonces ya escribo Vamos a dejarlo con sol dos Entonces escribo Sol dos Ya tengo do nueve Sol dos Y después son la Lo mismo en la En la Recuerda que si hacemos Novena O séptima O sexta O son cuarenta Cuatro teclas Entonces lo que yo Hago es Ok Voy a tocar con una novena La novena La es aquí Es ocho Y nueve aquí Ocho y nueve Está muy lejos Para tocarlos acá Entonces el mismo Si Lo tenemos aquí Entonces Yo hago esto Y toco acá Ya tengo la Menor nueve No es la mayor Es la menor nueve Entonces ya tengo aquí Mi La Menor nueve Entonces ya tengo Do nueve Sol dos La Menor nueve Y después el otro es fa Entonces yo lo mismo hago Puedo tocar La Puedo Y lo que yo hago es modificar Yo no toco este fa Sino que toco la séptima Y acuérdese que la séptima Y acuérdese que la séptima es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y es así Y es así Y le agregué la séptima Entonces ya tengo Ya modifiqué el canto Y dice así Me fuiste a mí Cuando nadie me vio Me Naste a mí Cuando nadie me Amó Ok Yo Porque como ya me lo sé De memoria Pero lo que usted Tiene que hacer es Fijarse bien Oh do nueve Do nueve Solo la estoy agregando aquí Usted va a estudiarlo Se va a quedar mirando Cuáles son las teclas Y ahí Y luego sol dos Usted ya sabe Sol Le quitamos acá Y pasamos acá Sol dos Oh son estas tres Ya se lo estoy grabando De memoria Es una forma muy eficaz La nueve La Y le estoy grabando al nueve Porque estoy usando cuatro teclas Y así Y ya se está memorizando Bien Mirando cuáles teclas Oh son tres blancas Junta Y de ahí Uno por el medio Y luego toco a la que sigue Que de mi Entonces Ahí está Y después un fa O la séptima La séptima Aquí Estoy dejando Una tecla por el medio Otra por el medio Otra por el medio Y estoy tocando así Por decir Fa La Do Y mi Fa La Do Y mi Estamos dejando Tres blancas por el medio Sin tocar Así Y entonces Me fuiste a mi Cuando nadie me hizo Y así Y así seguimos Entonces De esa forma Es que yo armo El canto Ya no lo toco natural Entonces Es parte De mi ensayo Y después de eso Lo que yo hago Es ensayar un poquito Armonía Y yo le llamo Armonía Estar tocando De esta forma Y ahí estoy tocando Cualquier nota Cualquier nota Que me inspiro Yo de esa forma Entonces lo único Que yo estaba haciendo Es tocar Do Y su octava Y me queda Después de aquí Me quedaba haciendo eso Y me iba A Fa Y si nos regresamos A Do Y si A Nos vamos a La Lo mismo Con la octava Siempre con la octava Y si nos vamos a Re Lo mismo Nos vamos a Mi Nos vamos a Fa Y nos vamos a un Sol Lo mismo Sol y su octava Y aquí lo que yo estaba haciendo Era Estoy tocando desde aquí Podemos hacerlo Con una tecla también Recuerden que comenzamos Junto con el Do Y estoy tocando Dos veces Cada tecla Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Eso nos cuenta Un tiempo Dos tiempo Tres tiempo Cuatro tiempo Y nos vamos al cambio de nota Un tiempo Dos tiempo Tres tiempo Cuatro tiempo Y luego Otro tiempo Y volvemos a comenzar Pero aquí estamos Dos Dos Despacio Recuerda que es Aqui Comenzamos Y aqui se queda haciendo esto Constante Vamos a tocar la constante Y así sería Y así nos quedan Entonces lo que yo ensayo Y después de esto Estamos sobre Siempre sobre Sobre la escala de dos Es bien difícil La verdad Poder ensayarlo Imagina en dos Re, mi, fa, sol El video Nos quedaría como de No se De cuarenta horas El video De cincuenta horas Y no creo que Podamos subir un video Así verdad Es demasiado Entonces Es una idea No mas Es una idea Y además de eso Si yo me quiero Quiero aprenderme un nuevo adorno Lo mismo Yo después ya Si empiezo a tocar Y si toco algo bonito Pues ya lo practico Y lo meto en los cantos También Pero también Después de eso Si hay melodías Que ensayar También Yo empiezo Como hay melodías Que apenas me lo he aprendido O ya tiene mucho tiempo Que lo toque Posiblemente Se me va a olvidar O porque Está muy viejo O ya tiene ratos Que me lo aprendí Y si no lo repaso Se me va a olvidar Entonces Lo vuelvo a practicar O si está muy nuevo No estoy muy seguro Entonces También me tomo Un ratito Por decirlo así El canto De tal manera De tal manera Mi amor es Pero es Comienza acá Y comienza De tal manera Y ya Y eso es lo que yo hago Ensayar Mis melodías O introducciones De los cantos Entonces Eso me ayuda mucho Para que no se me olvide O para Reforzar Y entre más Yo lo practico Se va El cerebro de uno Lo agarra Lo capta más Lo absorbe más Entonces Eso Es lo que yo Prácticamente hago Y de ahí Si hay un canto nuevo Pues a ensayar El canto nuevo Después Y reparto mi tiempo Dos Tres minutos Los ejercicios Aquí Allá Dos O tres O cinco Si le va a dedicar Dos horas Pues Dele cinco minutos A cada ejercicio O más Como usted ve Ahí es opcional Y eso es lo que yo Prácticamente Hago Y este Y si hay unos arreglos Que Del canto Que yo quiero meter También los estudio Y como por decir Si yo quiero cantar El El canto El esplendor De un rey Simplemente el canto Lleva así Vestido en mar Pero yo lo que hago es Ah Yo le puedo meter Unos acordes de paso El esplendor El esplendor De un rey Vestido en mar Que está La tierra de él está Y así Por decirlo así Oh Eh Digo Oh como no me gustó Esa corda de paso Lo voy a meter Otra El esplendor De un rey Vestido en mar Que está La tierra alegre está Y entonces yo así Y Oh este me gustó Entonces ya lo practico Y lo planeo Lo planifico A donde lo voy a meter En que canto Y en que momento Entonces Es lo que yo hago Eh Hacer eso También Eh Creo que es muy Eh Eh Muy eficaz Todo eso Lo que yo le enseñé Eh Tengo muchos tutoriales Ahí lo pueden revisar De los ejercicios Y Casi de todo Lo que le enseñé Ya los he subido Eh Muchas gracias No olvides Aos la bendiciones Gracias por ver el video Gracias.